En la Unidad Deportiva Indeco, el Secretario de Educación Jesús Sierra Arias inauguró el programa 200.000 Estudiantes por México Jugando Básquetbol, que es a nivel nacional y es apoyado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Su etapa estatal. Felicidades a todos y que sea para bien de Michoacán. Muchas gracias. Este es un programa nacional, como escuchaste, es un programa que está impulsando a la CEDAP a nivel nacional. Michoacán está participando como meta con 6.500 jóvenes. Los Juegos Nacionales de Básquetbol se darán en el estado de Nayarit, en los cuales 7.000 jugadores serán los representantes del estado de Michoacán, comentó Sierra Arias. Vamos a ir a los Juegos Nacionales en Nayarit para saber qué lugar podemos ocupar. La verdad es que más allá de eso, que sería muy bueno que ocupáramos los primeros lugares, lo importante es que estamos demostrando que los jóvenes sí tienen interés por el deporte. Los gobiernos estatal y municipal están apoyando a los 7.000 competidores que asistirán a Nayarit con viáticos como traslado y hospedaje. Este es un programa que ya está diseñado en todos sus términos, tanto como ustedes ven los jerseys, los balones, los tenis, los traslados, las estancias, todo ya está previsto y ojalá que nos salga bien, porque eso es lo que nos interesa, que nos salga bien. Por último, el secretario de Educación dice que este tipo de eventos es el que se debe de difundir, pues esto motivaría a los competidores. Con información de Andrés Fernández, informa Cuasar TV.